COLA DE BARROT Cola de barrot, me han dado una cola de barrot ¿Cuándo le has roto la cola? Yo no he sido, ¿no? No, no tienes por qué romperla, pero si la rompes te da más posibilidades ¿Os habéis parado a pensar que cuánta fuerza tiene este bicho para arrancar el suelo de esa manera? Pues hombre, es un bicho así grandote, el suelo este es como de arenisca de mierda, o sea que yo creo que puede Luchar con agujas tiene su rollo Abuelas ahí con las agujas estas de tejer gigantes Las tiras en plantilla china, van sacando los ojos a la gente con ellos Había mujeres samuráis, había mujeres de todo en verdad, o sea, te pones a mirar históricamente ha habido mujeres guerreras en todas las civilizaciones La cosa es que si veían una tumba con espadas daban por hecho que era un tío, ni siquiera miraban los huesos Los tiradores Si te pones a mirar el arte de todas las civilizaciones antiguas, había mujeres mujeres guerreras en todas las putas civilizaciones que hubiera más hubiera menos depende pero hasta en el rollo de esto de caballeros cristianos también había mujeres y eso que eran los más Es que lo de que las mujeres son súper débiles y súper puras es algo de muy ahora realmente Es que parece que hay que ir a la vida Pero no Ya te digo, en Europa eso no era lo más normal pero también lo sabía Igual que lo de las mujeres piratas, habían pocas pero habían en su lugar adecuado O sea si hubo una que era además la hostia que era china creo si no recuerdo mal Si, también estaba Anne Bonny me parece que era también que era la hostia era una pirata súper sanguinaria y cabrona Así que Como tiene que ser Ay dios Parece que los eruditos siguen tan incorregibles como siempre Al final he dejado de ver The Witcher porque no me he enterado de una mierda Es como que te pide demasiado conocer todo el rollo de los juegos y los libros Más de los libros que de los juegos yo creo Este señor mola mucho la voz que tiene Parece fácil Bien, ha sido un placer Vale, ya estoy muy bien interrumpido Espero que os dé cobijo No sé, The Witcher es que tiene O sea, eso es lo que he oído O te has visto O sea, has jugado los juegos o te has leído el libro Plus, porque encima es una saga Sí, sí Que luego el creador de The Witcher es un poco gilipollas con el tema del juego Ahí diciendo que le debe toda la fama Es como, a ver A ver, hay mucha gente que se ha leído los libros gracias al videojuego, no exageremos Ahora que dices lo de las mujeres samurai Me flipa muchísimo más incluso que en Europa Porque en Japón sí que son sexistas de cojones Pero de cojones Y en la época samurai lo eran todavía más Sí, Guillermo Las mujeres se entrenaban para defenderse O sea, no sé Qué curioso Quiero decir, cuando se iban los hombres a batallar Las mujeres se quedaban con las lanzas estas típicas las naginatas Y sabían defenderse Claro, porque si se iban todos se dejaban ahí como para a su suerte la aldea Entonces las entrenaban para eso Mmm En China sí que he visto que había más mujeres guerreras que en otro sitio Porque en China sí que es como que les da un poco igual Mmm A mí se me hace gracia, por ejemplo, que una homosexualidad en Japón antes es que se la pelaba Llegó a América y de repente Wino Ay no, ahora no Ay no, pene con pene mal Ay Bueno Me alegro de ver Ya Pues como lo de La censura y eso Que hasta censuran el porno Que ahora son como súper mojigatos Ya Y antes era como que no llevaban ni bragas ni nada Iban ahí con todo al aire Y ahora es como No hombre, no Censura el porno Son mojigatos pero son súper pervertidos O sea, no entiendo No sé, yo creo que es por tanta puta censura Cuanto más censura más quieres ver o algo, yo que sé Seguramente Hay un estigma ahí extraño, no sé Gracias También yo creo que tanto estrés y tanto puto trabajo y tan jodidos que están Al final les toca tanto la caza que acaban todos pervertidos perdidos Ya ves Pero horrible, además Si, si Y cada fetiche chungo que dices Esto solamente puede salir de aquí, macho Ya ves O sea, todo el tema del tentacle Eso no se le habrá ocurrido a nadie más Es que además tuve su momento de ver si había algún hentai con buena trama, pero literal Y no La respuesta fue no ¿Un rotundo o no? A ver O sea, me acuerdo de ver uno que literalmente se follaba unos tentáculos a la tía Y tenía más hijos con tentáculos que se follaban y yo, vale, ahí está la trama Y correo De plot La mejor mujer pirata es la mama La mama La mama Este me parece de dos espadas El único personaje respetable de dos espadas porque el resto son todo espadales con la mano vuelta Madre mía Nada, el chavo personaje de dos espadas mola bastante Lo que no mola es la obsesión chunga que tiene ese cómic con las putas espadas Es que... Es un... Es un... Sonen... Sonen adolescente, pero lo más sonen que te puedas echar a la cara Y encima con la obsesión que podría tener un adolescente con las putas espadas Pero en plan que cada dos frases espada, 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 es como basta Cállese ya Pero te he dicho ya que espadas Es que sí Vamos a mejorar mi... Increíble cuerno de poder El tema con las mujeres que dicen por aquí que es normal si nos obligaban No es que nos obligasen Es que era más necesario tener mujeres para luego suplir pérdidas que hombres ¿De qué? Para que se quedasen preñadas y esas cosas ¿Dónde dice eso? Ah no, un tío que... Te he comentado por ahí Llega alguien con una lanza y se fue ya todos los personajes Hombre, no sé Al final... Supongo que usarían unas más para el guerrero y otras más para eso Darle mejores armas a las mujeres porque en teoría están más defensas Están ahí defendiendo la casa Y tú que vas a salir a matar pues te llevas eso, yo que sé No sé, alguna lógica... No sé, también... Cuando defiendes a través de una muralla tener una lanza es mucho más efectivo que una espada Por eso, claro Al final... Los japoneses son unos flipados con unas putas katanas Fuah, ya ves Siempre que si cortan edificios, que si cortan todo, todo corta una puta katana Cuando luego es una mierda que se parte... En cuanto le das un mal golpe se parte Es como... Es que encima... La forma de hacerlo es súper... Con tantas veces tienen que doblar ese metal, o sea que no tiene sentido Ya... Tardan la vida Y luego es bastante más inefectiva que una cimitarra Porque si corta más, pero... Si te enfrentas a alguien con armaduras estás jodido Porque están hechas para cortar armaduras de cuero y poco más Porque allí mucha hostia de metal no había En cuanto te enfrentas a un caballero de occidente te comes una mierda con la katana ¿Por qué no usar la lanza sin más? Eh... Aquí en Europa se hacía, casi todos iban con lanza Soy imbécil, he vendido la espada ¿Por qué es más fácil pincharla? ¿En serio? Soy gilipollas, estoy vendiendo las armas que no uso y he vendido la espada Bueno, te la puedes forjar yo que sé Sí... Y casi vendo también No cuesta mucho La ballesta Greba es de defensa... Alfa ¿Y es tú? Son japos y tienen katanas, tal cual Esa es la razón Para todo en Japón Hostia puta, pero ¿y este equipo que no sabía que lo tenía? ¿El qué? Tengo como un equipo azul ¿Quién? ¡Ah! ¿El que tengo yo? ¿Será? Pero no... Sí, de defensor, tal cual Pero tú no me lo has dado, ¿no? No, 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 te lo dan al inicio ¿Ves que te dejan elegir entre 3 o 4? Te los dan todos Elijas el que elijas Qué fuerte Quiero irme a mi casa ¿Cómo me voy a mi casa? Mercadillo Tu casa es el mercadillo No es el sitio más indigno para vivir Agua le ha quemado Pua, los estoques malan un huevo ¿El qué? Que están diciendo aquí que los españoles éramos terroríficos con el estoque pero teníamos más armas Y es que el estoque a mí me fripa un huevo como arma Sí, de hecho, bueno, en España con la cantidad de culturas que hay tenemos de todo Cambiar equipo Vamos a ver qué tal me queda el equipo alfa este De macho alfa El estoque es la representación física de la pasión latina, madre mía Es todo bastante mejor Un par de cantadores de fondo Hostia, es todo bastante mejor que lo que me he ido forjando Porque no... Porque me dan la opción a forjar armaduras y me han dado al inicio una que es bastante mejor que todo lo demás Es lo que te digo, esta te la dan para que notas que forjarte nada hasta rango alto Luego en rango alto ya los puedes mejorar Buah... ¿Pero qué mierda es esto? Y además no notas las hostias, es que es maravilloso En Monster Hunter siempre has empezado un poco... Siendo un mierda Esto... Lo han puesto hace poco, eh, no sé por qué Será un flipado que se cree que la katana es arma definitiva Solo es viable cuando todos los demás están igual de colgados por si un poquillo Pero es que si eso, es que es muy viable en Japón porque no tenían metal apenas Es una isla de mierda, ¿sabes? Pero... Fuera de Japón es que es como... ¿Dónde vas con eso? Tal cual De hecho los chinos les... Les... Noqueaban como querían Luego tomaron venganza en Segunda Guerra Mundial cuando hicieron armas de verdad Y fue como, pues ahora los chinos se van a cagar, pero... Todo esto me lo explica un amigo que es muy loco de la historia Voy a ver que huele a quemado porque me estoy asustando, ¿vale? Ok Vale, ya está Bueno, y ahora me retiro un momentillo en lo que empiezas la misión y tal Que ya he pasado al cine matido Ok Vale, voy a hacer la vaina esta Hasta ahora Hasta luego Espérate, voy a vaciar primero la caja de objetos porque... Con todo lo que llevo luego no puedo recoger nada más ¿Dónde está mi casa? Ahora me he perdido, ¿en serio? ¿Dónde está mi casa? Aquí De hecho la katana es menos práctica que la espada larga Debido a lo poco adaptable que es también Esto no es mi casa, así sí es Y que eso, yo que sé, una claymore o una cosa de estas están hechas para matar No para necesariamente cortar, ¿sabes? En plan... Matan por dar golpe, más que nada Mmm... Una katana está hecha solamente para cortar Entonces... No se adapta tanto al combate, no sé Es... En general de corte tirando a peor Pero bueno, déjales que se crean que pueden cortar edificios con una puta katana de mierda Son felices De hecho lo de cortar balas con una katana es como LOL Sí, tío Lo que tú digas De hecho hay mazo de vídeos en Youtube de... De herreros y gente así de estas que hacen vídeos de armas cargándose katanas como si fueran papel En plan de mira, mira que buenas son las katanas Puedo cortar técnicamente... Yo no me arriesgaría por si acaso voy a intentar cortar una bala Ya estoy Buenas Técnicamente puedes cortar balas con un katana Madre mía Desviar todavía pero cortar Madre Estoy jugando con una mano, es muy meritorio esto Hombre, en el rayo unéter no sería tanto No, la cueva no, pero luego te pierdes, mamón Ah, pues tengo que entrar por cojones a la cueva, pues venga Los japoneses descubrieron que jugar en el Nintendo por la luz producirá epilepsia Los nintendos Siempre es maravilloso Puto cojones Ya ves Es como lo mejor que podía dar esos gilipollas Cuando saca una carta de Yu-Gi-Oh Diciendo que es un Pokémon Sí, sí Muero al revés, no lo acuerdo No sé, pero vamos A mí lo que me escribe es que hay gente que de verdad le crea y ciga sus putas charlas Porque en sus charlas hay gente que se emociona y llora Que no puedo con eso, tío De hecho no sé si es el que decía que Dragon Ball tenían nombres Tenían nombres satánicos y tal y que era como de bercebito Pero si no es le pega, desde luego Uff, mosquitos Uff, mosquitos Cuando hacía... ¿Cuál era? Los juegos de terror En Resident Evil En Resident Evil Sí, Resident Evil Resident Evil En Resident Evil Y es como... What? ¿Qué? Huevos Ten en cuenta que mientras juegues un huevo atraerás amenazas diversas Como a monstruos hambrientos o a la madre Creí que el juego que se jugaba con una mano era Bayonetta Exactamente Mi pensamiento Uy, que me hostio con el huevo No sé por qué he cogido un huevo, pero vale A ver, pero... Joder La gente dice por aquí que iría a sus conferencias y lloraría de risa Es que es la idea O sea, yo pagaría por ver Envy bajo su video No hay otra... No hay otra forma de llorar con ese hombre Ay, Dios mío Pero, ¿y las de veras de entretenimiento que nos han dado los frikis? ¿Para qué? En fin... Eso sí ¡Oh, oh! ¡Le hot dog! Las sombras electromagnéticas, tío Alguien está picado porque le he robado un huevito Te has puesto a robar huevos, ¿no? Sí, no sé por qué Me ha dado por ser imbécil Te dan mazo de pasta si le llevas un huevo a... A los de las misiones Que pereza, tío Hay formas más eficientes y menos aburridas que... ¡Aaah! ¡Ay! He de decir que me lo esperaba Dejame en paz, maldito raza, los de mierda Ya nos hemos encallado en... ¡Hala, ya está! ¡Me tira el huevo y se pira! ¡Vaya hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Este el investigador? Hombre, es que lo que quería no era salvarlo, era que tú no lo tuvieses Sí, sí ¿Cuánto pagarías por tirarle tomates a Josué? ¡Ay, Dios mío! Yo le dispararía los pies para que bailes, eso sí María, muchas gracias Mientras hace su recital Sí, sí ¡Que no me encuentre! ¡Que no me encuentre! ¡Que no me encuentre! ¿Qué le pasa, amigo? ¡Ah! ¡Lo, lo he visto! Madre mía, cinemática Cinemática es en Monster Hunter, lo que... Lo que faltaba por ver Lo que necesitaba Monster Hunter, en realidad ¡Un plesiod! ¡Bien! Por nueve es un plesiod Es como un plesiod Es como un plesiod pero burdo No sé como se llama Yorodatus o algo así No me acuerdo Que me hace gracia además porque te demuestran que todo el mundo se invita Por esto tienes que ir a ver que ha cagao alguien para arreglar Básicamente como no seas un cazador eres un pedazo de mierda Son los dos estados de la humanidad en este juego Y en realidad hay cazadores parece que están en la taberna de... Trabajando así que... ¡Míralo! ¡Es un plesiod gordo! Me encantan las cámaras lentas en este juego ¡Son unos flipados! ¡Es un Bobby! ¿Ya te puedes meter? A ver... ¡Oh no! ¡Es demasiado poderoso! Sí, puedo Voy a intentar sacarle del agua porque es que esto no puede ser La punta es payaso Vale Parece que es más un templario que un cazador Con estas armaduras sí, un poquillo ¡Hola! Te traigo la magufada Pues a tocarlo El Galo tiene ahí un punto, eh Si tiras tomates a Josué y Dion deja de hacer la conferencia y no te puedes reír ¡Hola! ¡Pero hombre! No sé Josué y Dion es un héroe contemporáneo Un héroe de nuestros tiempos ¿Adelantado a su tiempo? Sí, sí, sí Verás cuando se descubra en el 2053 que efectivamente las consolas eran satánicas y tenían el diablo dentro Y que las fundas electromagnéticas de la pantalla te provocan epilepsia cerebral ¡Incurable! Madre mía, encima incurable, es que... Ese tío solo quería salvarnos a todos Sí, sí, sí Y se lo agradecemos así, riéndonos de él Haciéndole YouTube Pups ¡Somos unos monstruos! ¡Qué tiempos, eh! Sí Los YouTube Pups, oyente, tienen un pasado bien fuerte con esa mierda Anda, déjame afilar, compañero Qué gusto que en este juego no se te agoten las piedras de afilar En los otros te las tienes que ir buscando por ahí Veo que han arreglado cosas a nivel jugador Sí Que no eran necesarias, han añadido otras cuentas que tampoco lo son Sí, la verdad Lo cual está bien ¡A tocar! Mi arma es mi arte, Fai ¿Te imaginas si es un arma? Es una castañola Mi arma es mi arte Niño otaku de 15 años que se ha comprado una katana Hostia, como el niño este tenía... Te hacía con el poder del anime y de no sé qué mierda ¿Con el poder de Dios y del anime? Sí Ese niño es... Ese niño es Josueirion 2 Josueirion cuando ya ha aceptado que el anime en realidad es una bendición Y que los Pokémon nos han ganado todos Sí, sí ¡Oh, shit! Un puto Lucio me ha mordido el culo Nadie se merece que grabara un YouTube Pup Ni siquiera Hitler Supongo que afilaré porque... Vamos a jugarlo aquí está, eh Igual este puto es giga y no me han dicho gigante Por aquí... Sandihuela Jugere durante mi vida Y no voy a comprarlo no� vinden Como es que se ha venido a lo mejor Uh, si hubiera beginnen con él Es que lo estoy se ha poniendo a jugar No, se agarro, se agarro. ¿Qué está haciendo? ¿Ladonictus o algo? Se revuelve. Es muy de retozar. Retozando. Como el blog que me robó. Bueno, blog que es una página de piratería que me ha robado una entrada del blog. Ha venerado un blog de dos entradas, ¿vale? Y entre una página. Sí, sí, sí. Pero que esa página era de descargas. Sí, sí. Pues no es lo más bonito que has visto nunca. Sí, sí, te roban. Ya eres casi famoso. Es que era para ver Voyag Horseman en versión pirata y se llamaba Retozando.algo. Punto no sé qué. Es que, ¿cómo te compras ese...? La gente dice que he comprado Minions Park. Tristísimo, encima de eso. Dos artículos. Como dos reseñas robadas de dos personas y ya está. No hace falta más. Y luego tome más enlaces de descarga. ApuVideos que ni siquiera funcionaban los putos enlaces. Ni esto, ni esto lo haces bien. Tenías solo un trabajo. Cretino. Qué rabia de gente la verdad. Es que ni siquiera necesita entrar al blog esa... No. Esa página. ¿Qué necesidad hay? Quiero decir, quien entre ahí ya conocerá. Claro. Es que no hay ninguna razón para hacer eso. Algo motivo solo me pone de antirebote, pero bueno, vale. Se acepta. No nos rebotarán las armas, pero nunca. Ay, mira, mira cómo retoja. La pala es el arma oficial de la chacana todo. Está cierta en el comitante o... Sí, 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 sí. Ya te digo. ¿Dónde estás atacando, tronco, puto bizco de mierda? ¿A qué señalas? Vamos a ver, ¿qué hay allí? A ver si nos aclaramos, ¿vale? El soplar gaitas no se fue yo, no es ángelo ahora mismo. Hora de soplar la gaita. Como en su momento va a hacer algo muy feo, pero... No le ha gustado el concierto. O sea, de esta gente ya no tole a las gaitas porque es anti-escocés. Sí, 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 sí. Estoy seguro que es un british de mierda. Lo de Escocia. Un irlandés que quiere que le hagan más casitas. Sí. Tengo ahora más de mejores de ataque. Tengo más de mejores de ataque, voy a meterlas. Estoy esperándose, es que... Ah, qué desdicha. Qué desdicha, no tengo raciones. Qué desdicha. Ni falta que hacen. Pues nada. Ya estoy viendo el título del vídeo. Me he sopladadito. Me he sopladadito. Not bad. La verdad. Me ha parecido un barrote en el culo. Me ha parecido un barro mientras estaba cocinando ahí. En plan, hola, buenos días. He oído que estabas haciendo una merienda. Me das un poco. Es como los de clase que te vienen a pedir. Chuches. Me das. Me das. Aparece bien con Juan Olas. Todo el mundo sorprendido. Oh. Tengo el arma en rojo. Afilar todo el gas. Hijo de puta. Me ha escupido. Bien. Madre mía, Barro. Que no te quiero pegar a ti. ¡A por él! ¿Dónde está? ¿Se nos ha ido? No, se están peleando. Ah, por eso siempre vamos. Venga, matalo. Hazme el favor. ¡Ah! ¡Pero a mí no! Barro de mierda. Qué asco me das. Es todo hecho del lodo aquí. Es todo reaccionante. Ya ves. Están colaborando, ¿no? Los muy cabrones. No estoy muy segura, pero... Jodemos, jodemos. Pero mira como una de las cosas y yo que no. ... Puede ser. No estoy muy segura, pero... No estoy segura.. No estoy segura... No estoy segura. No estoy segura, pero nunca estoy segura. Me voy a la gorilla. barro. Vale, esto también. Me desbloqueó una nueva cosita que no sabía que tenía. ¿Lo que? ¡Ojo, ojo, ojo! Voy a ver si puedo... No, no puedo. Iba a darle a la rena esa para que se quedase ahí a toro on draw, pero no puedo. Nadie saca amigo tuyo hasta de sacarse la bolsa del seto. La verdad es que era un poco así la que está terminada en esta época. Me cago. ¿Le estoy dando algo? No. No, no le estoy dando una mierda. La fila. La verdad es que tenía más sentido que se te agotasen las piedras porque aquí si quiero puedo irla afilando como si me gaste un pelín, ¿sabes? Entonces es como... Sí, pero si estás solo o si te haces un poco a ti en general. Se carga un poco la mecánica del afilar, de que te andases con cuidadito y aprovechas siempre lo que tenías. Pero bueno. Eso sí. Hora de mejorar la salud que me ha metido una buena hostia. Bendita vida. A ver... Entonces... Ah, quita payaso. Si te doy con esto... Con esto... Y con esto... No. Con esto... Con esto... Y con esto... Pues nada, habrá que hacer. Bueno, pues nada. Ataque de defensa. O sea, mejora de defensa. Bueno, adelante. No sé ni lo que estoy haciendo. Una de las mejores estrategias sin vida. No puedes esperar a que se maten entre ellos. Es que no se llegan a matar, me parece. No. Y es el coñazo tardan un huevo. Sí, no sé ni siquiera cuánta vida se quitan ni nada. O sea, puede estar bien si estás contra algo que te está costando un huevo, pero... Quiero uno de estos para mí. ¡Pum! Caballito de cuarzo. ¡Uh! Un cactus. Lo quiero también. Mientras tanto, Ángelo... Yo estoy de rapiñeo. Estoy aquí de... De excursión. Con mi amigo el Bobby. Es por aquí, ¿no? Sí. Vale. ¿Por qué va todo el rato al puto agua, macho? Ven aquí. Porque... es un medio pez. O sea, no sé. Yo le veo hasta sentido. Si lo piensas... Pero un poco coñazo sé que es. No sé. Todo el coñazo. No te puedes imaginar. A tu casa, he dicho. Compañero. Cada vez que me acerco a ti, eso es solo por mi vida. Se me cancelan todas las animaciones allá, ¿no? Es que no me manejo con estas armas tan... ...bombantes. Y yo no me fijo en dónde estás, así que... Vamos bien. No sé. La canción de mi pueblo. Las fiestas. Han llegado a la ciudad. Vamos a dar una defensa del carajo, ¿eh? No sé. A tope con la defensa. Mejorar la defensa, jejejeje. Más... más defensa. Yeee. No, creo que ya está al tope, ¿no? Joder. Madre mía. Tengo la sensación de que... ...la gaita... ...no le hace mucho. No, la verdad. No, que no es un arma de apoyo. No está hecha para hacer daño. Estamos en un defensape. Jejeje. Ay, madre. Hombre, con nada de buffo es que mete al final. El daño que ha aportado yo creo que es suficiente. Y la utilidad en general. Vale, ya no da más. Esto ya no da más buffos. Estamos a tope. Esto ya solo sirve para darle hostias. Hay una calavera por aquí. ¿Qué pasa? Que estoy pegando a mi gato o algo, ¿no? ¿O qué? No, es que ya está en la última fase. Ah, vale. Está moribundo. Pues a rematarlo. Me encanta que nos ha salido de ahí para volver a esa zona porque ha sumido. Se ha acordado tarde ahí de... Estrategias. Estrategias de mi casa. No serás lo que llaman un genio, ¿no? Amigo de... Amigo pezcao. Con que me curo yo. Bueno, para qué me voy a curar si no me ha quitado una mierda. ¡Toma! Me ha encantado facilidad de los fiches para dormirse. Sí. Como persona con insomnio, dos mil. Lo envidio. Verdad. Lo envidio. Hombre. Justicia, un poquito. No me ha dado. No sé ni cómo. Me parto el culo, de verdad. Pues en este juego, a veces, los kickbox son un poco basilos. Y decir, joder, madre, pues nada. afilo el arma que asco tío déjame afilar bajo el agua mierda la verdad es que para ir con una armadura pesada vamos bastante bien por el agua en los de Wii puedes nadar bajo el agua con una armadura es que pesan más que que su puta madre yo estoy muy bien yo con una toalla ya me hundo yo creo que directamente no estoy nadando no estoy demasiado tenado control ahí va la música porque hay muy un albareño físico ojalá funcionas así como que te motivas hay dos? ah no vale que estás retorcido aquí de forma muy absurda me aprecio una cabeza de repente por detrás yo como pero que cojones es contorsionista lo mismo si 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 donde vas flipper que estás muerto ya los monstruos se hacen más fuerte en comparativo no se en efecto a ver como era la de daño era con este con este te da la hostia te da la hostia pero estás tan centrado en gozarte la cumbia que ignoras el dolor si 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 como mecánica 10 de 10 no deberíamos tener ya un cantidad de daño de ataque que deberíamos matarlo de una hostia debemos ser saitama ahora mismo pero no que por tu lugar este bicho en serio venga sal del agua cobarde te da la cumbia hay lucha como un pez a tu puta madre mía por fin ah una caja de armadura de metal te hace caminar por el fondo como en el supernual de 64 y te vas ahogando es como no o no te mueres con el barro No te puedes quitando las maduras de la malla. Te mueres de asco en plan ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Y termina el juego, porque se muere del todo. Pues ya está, ya estaría.